Así que hice una canción que se llama El Jardín del Amor y forma parte de este álbum, Fidelidad. Y me tienen que ayudar un poco porque de alguna manera luego voy a hacer como una repartija gratuita de esas semillas. Así que les pido que me manden al blog o a mi sitio cómo les fue, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, pero me tienen que ayudar un poco realmente. Estamos muy relajadísimos. Hemos tomado nosotros una infusión antes de venir, ¿no es cierto? Parece que todo está realmente relajado y les agradezco infinitamente. Ahora los voy a poner un poquitito más atentos porque vamos a requerir de ustedes para que canten con nosotros El Estribillo, que es muy sencillo. A ver, Rolly. ¿Se animan? Más, todos juntos. Una más. Son una maravilla total. Muy bien. Eso lo tienen que cantar cuando yo les diga, ¿ok? ¿De acuerdo? A ver, El Jardín del Amor. ¿Se acuerdan? A ver de nuevo. Espera, espera. Nadie sabe un carajo. Ah. Con el amor, puedo crecer. Con el dinero, tan solo empobrecer. Pa' los calambres y el resquemo. Son mis semillas del jardín del amor. Ahora. A ver. Oh, un código secreto en cada flor Oh, y cada fruta es una tentación Oh, en el jardín del amor Bien, bastante bien, eh Prefiero ser por siempre amado Antes que ser un sal iluminado Aquí no hay ciencia y no hay doctor Tu jardinero, nena Tu jardinero soy yo Ahora, fuerte Oh, tengo buenas noticias de N.D. Oh, mi San Benito tatuado en la piel Oh, por el naufragio de mi generación Ayer escribí esta canción Sentado aquí en el jardín del amor Oh, mamá Cuidado con mis espinas Cuidado como lo hacen, ok Cuidado como lo toman, ok No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!